Gracias a sus buenos resultados en mundiales de ciclismo, como el más reciente de Glasgow, Escocia, en donde obtuvo medalla de oro y a su desempeño en diferentes campeonatos nacionales e internacionales de BMX, Guadalupe Palacios, de 14 años de edad, ingresará al programa Deportista Apoyado de la Gobernación del Valle a través de Indervalle. Dándole esta gran noticia a Guadalupe Palacios, una niña que ha venido haciendo un proceso deportivo muy importante para el Valle del Cauca y que hoy, ratificando ese compromiso que tiene nuestra gobernadora Clara Luz Roldán con los deportistas, le damos la gran noticia que a partir del mes de septiembre hará parte del beneficio del deportista apoyado en la categoría especial de talentos deportivos. ¿Qué significa esto? Que recibirá mes a mes un apoyo económico a partir de Indervalle, pero que además tendrá la posibilidad de contar con los beneficios de nuestro equipo interdisciplinario en el Centro de Medicina. Esto sigue ratificando ese compromiso que tiene la Gobernación del Valle a través de Indervalle en apoyar los procesos exitosos de nuestros deportistas, como en el caso de ciclismo, que sigue dando esos grandes frutos para el Valle Oropuro. Esta joven caleña, quien practica esta disciplina desde los cinco años a su corta edad, además de ser múltiple campeona del mundo, se ha consagrado cuatro veces campeona panamericana y cinco veces campeona nacional. No, la verdad es una emoción muy grande, incluso casi cuando me nombraron ahí que el próximo mes, casi lloré incluso porque mi familia ha hecho un trabajo desde chiquita, desde que inicié, y he visto el esfuerzo que ellos han hecho, se han endeudado, se han hecho un poco de cosas para yo no quedarme en este deporte y muy, muy feliz de esta noticia. Bueno, pues vienen valias nacionales aquí en Bogotá, campeonatos en Estados Unidos y prepararme para el próximo año en mundiales que es en Rock Hill.